Hola amigos, soy Raúl de Madera Reclamada. Hoy vamos a hablar de un pequeño gran taladro atornillador. Quiero aclarar, primero que nada, que Bosch no me paga por este video. Simplemente lo hago porque tengo hace más de dos años este taladro atornillador, que lo compré con mi propio dinero, y me parece que vale la pena hacer una review para el beneficio de todos los que me siguen en YouTube. Vale, como les decía, es un taladro que tengo hace unos dos años, al cual le he dado mucho uso, fundamentalmente como atornillador más que como taladro. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es el más pequeñito de la gama de esta marca profesional. Y como atornillador va muy bien, ahora como taladro, pues a veces según qué le puede faltar fuerza. ¿Verdad? Entonces, aunque se puede usar igualmente. Ventajas, es súper liviano, súper compacto, súper agarre la mano, para trabajar en altura, para trabajar en lugares pequeños, armando muebles o cosas de estas. Es súper aconsejable este taladro. La batería le dura unas dos horas de uso continuado y esforzado mayormente. Carga bastante rápido, en unos 30 minutos más o menos podemos tener una carga completa. Tiene un indicador LED para indicar cuándo carga. También cuando presionamos el gatillo, pues nos indica qué batería le queda. Y también prende aquí una luz LED que está puesta de forma tal que nos ilumina la punta. ¿Verdad? Bastante potente. A mí se me rompió esta parte, es un tema de electrónica, no lo he desarmado ni lo he mirado, ni pienso hacerlo porque no me vale la pena. Son funciones que mayormente puedo prescindir de ellas. Tiene obviamente dos direcciones, traba en la mitad, ¿verdad? Hacia adelante y hacia atrás. Tiene un broquero de estos automáticos, broquero mandril de estos que simplemente con la mano va muy bien, no se traba, uno puede trabar así las puntas o lo que sea y funciona perfecto. Nunca tuve un problema con el broquero. Broquero, esto se ha caído de tres pisos de altura, o sea, el taladro es resistente. Está bien construido, es duro, la batería bien integrada, no se sale. Con lo cual, bueno, el día de mañana si hubiera algún problema hay que desarmarlo para poder sustituir la batería. Pero, ya le digo, en dos años de uso intensivo, la batería sigue casi como el primer día. No sé lo que va a durar, pero sigue funcionando. El broquero lo que sí tiene es que, bueno, tiene poca capacidad, va hasta los 6 milímetros. Lo cual, bueno, es suficiente para cosas como un abellanador, aunque sea grande, bueno, brocas hasta los 6 milímetros. Algunas brocas que pueden ser de más, como esta, que es una broca de 8, pero que tienen este tipo de puntas para poner en atornilladores, que entonces la puedo poner sin problema, y eso funciona. En cuanto al trabajo, bueno, si ya le digo, atornillando, se los voy a mostrar, no tiene ningún problema. De hecho, diría yo que atornilla mejor que algunos de sus hermanos superiores, como puede ser el que le sigue, que es uno de 12 voltios, pero con batería que se desmonta y tal, que creo que es el GCR120 o algo así. Después se los busco, se los dejo por ahí en el video, va a aparecer en un cartel. Pero, ya le digo, para taladrear, para hacer agujeros, para ese tipo de cosas, los puede hacer sin problema, incluso he usado hasta brocas pala o sierra de copa, que son mucho más demandantes con este taladro, pero uno lo ve forzado, ve que va lento, siempre, cuando uno usa una herramienta, hay que ir como al ritmo de la herramienta, ver cómo va el trabajo y no hacer más presión o moverla de lado. Hay algunas brocas, como estas, como la Fosner, que ya no las puedo usar, porque claro, son muy grandes los vástagos, y no me entran en el broquero. Así que ya les digo, fundamentalmente, como un atornillador para armar cosas, para trabajar en obra, lugares de difícil acceso, es un taladro ideal. Para el jovista en la casa, es maravilloso. Puede hacer prácticamente de todo con este taladrito, es bastante económico, la calidad es excelente, y ya les digo, la resistencia y la duración, impecable. Esto fue la review de este taladro pequeño y juguetón de Bosch, que la verdad me gusta mucho, lo tengo ya hace un tiempo, lo he trabajado en todas las circunstancias que se puedan imaginar, y la verdad que, bueno, es un producto que puedo recomendar. No le encuentro mayores pegas que las que tiene por su propio diseño, digamos, pero que no son pegas, que es para lo que es el taladro, ¿verdad? Yo no me voy a comprar un taladro de estos si tengo que agujerear paredes de concreto. Para eso hay otro tipo de taladro. Pero para lo que es esta actividad normal de un jovista, o para armar muebles, para el que se dedica a cosas que más bien lo que tiene que hacer es poner tornillos, hacer agujeros guía, y a lo sumo alguna otra cosita, este taladro es maravilloso. No lo cambio por nada. Esto fue Madera Reclamada, mi nombre es Raúl, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por los minutos prestados. ¡Gracias! ¡Gracias!